Hablemos de un tema bastante preocupante y es el de la multiplicación de los casos de asaltos, la inseguridad que viaja en los buses. Recordemos antes de contarles el caso más llamativo, esto que ocurría con la joven Liz Varela en septiembre pasado. Ustedes recuerdan este caso lamentable en la que esta joven perdió la vida después de tratar de altear al propio delincuente que la asaltaba dentro de esta unidad de transporte público. Así lastimosamente ocurría este terrible accidente que derivó en el traslado rápidamente de esta joven al hospital del trauma donde permaneció internada pero sin muchos signos de recuperación. Una llegada a la familia confirmó el triste final de la joven que se debía recibir de ingeniera el año pasado. Tanto el sospechoso del hurto como el chofer del bus en cuestión fueron imputados por diferentes hechos punibles. Un testigo, un pasajero de origen extranjero, aseguró que el conductor sí estaba enterado de lo ocurrido pero que continuó su marcha lastimosamente. Vamos a hablar también de esta banda de delincuentes que mantenía atemorizados a los pasajeros que estaban circulando dentro de los buses en la zona del mercado de abasto. ¿Por qué? Porque en este lugar era fácil escabullirse de bus en bus y de esta manera alteaban a los choferes, exigían el cierre de las puertas y posteriormente se encargaban de asaltar a todo aquel que esté ocupando ese bus en ese momento. Esto ocurría en el mes de mayo donde un grupo de asaltantes creaba zozobra en pasajeros del transporte público a realizar violentos asaltos dentro de los buses. Según captaron las imágenes de cámaras de seguridad de las unidades, entre tres malvivientes, dos hombres y una mujer generaban terror. Uno de los sujetos se encargaba de amenazar y robar a los pasajeros con un machete, mientras el otro amenazaba con un arma de fuego al chofer. Una persecución de película se dio desde la zona del mercado de abasto hasta la Chacarita para detener a los cinco integrantes de la banda que habían abordado un taxi y se habían trasladado hasta el barrio Ricardo Brugada. Finalmente cerramos con otro caso, pero que nos lleva hasta la zona de Aregua, donde los pasajeros desesperados de esta unidad de transporte público habían saltado del bus en marcha para evitar ser víctimas de asalto. Esto ocurría en Valle Pucú, Aregua. En enero de 2021, unos 25 pasajeros iban a bordo de esta unidad de transporte público cuando se percataron de que estaban por ser asaltados. Decidieron tirarse del bus en marcha para evadir a los delincuentes. En esta ocasión, los delincuentes eran cuatro y bajo amenazas atacaban a sus víctimas. Uno de ellos encañonaba al chofer y le pedía que no detenga la marcha por ningún motivo. La denuncia sobre este caso habla de ocho víctimas. Repetimos, ocurría esto en la zona de Valle Pucú, Aregua. Bueno, ahora sí, hablamos del caso que involucra a una joven que también resultó herida el día de hoy, porque una joven ingresó al hospital del trauma con diversas lesiones de cráneo luego de caer del ómnibus del pasajero en el que viajaba. La misma había sido asaltada al día no y al tratar de perseguir al ladrón también resultó con heridas después de caer de este bus de transporte público. Los testigos del hecho lamentan la inseguridad reinante en estas unidades. De esta misma manera estaba viajando Camila Fiorella, de 18 años, en esta unidad, el coche número 10 de la empresa de transporte Caraguataé. Con su celular a la vista, un delincuente que simulaba ser vendedor ambulante le despojó de su aparato y se bajó corriendo. Camila reaccionó, avanzó por este mismo pasillo y al tratar de bajar por la puerta trasera, la joven cayó y golpeó la cabeza contra la vereda. Esto la dejó inconsciente. La misma tuvo que ser derivada hasta un hospital y su familia, muy preocupada, se enteró a través de las redes sociales y llegaron para poder acompañarla. Se da inconsciente de golpear la cabeza y ella trabaja en una telefonía acá, acá por la zona. Estaba volviendo, ella se levanta a las cuatro y media, sale ya de Pacaraí para llegar ahora y como no conseguimos trabajo por otro lado, tuvo que venir por acá. Todos sabemos que por acá hay mucha delincuencia y una lástima que ella no pudo conseguir una beca porque su calificación promedio es cinco. Y por eso es que viene a trabajar, estudiar y trabajar. Hay muchas cosas que tiene que hacer con el tema de la seguridad porque prácticamente en este gobierno de ahora no cambió nada. La verdad es que alguien del ministerio vea esta nota y le den a mi hija una beca que se merece. Traumatismo craneal, hematoma en la región frontal izquierda y occipital derecha. Estaba en amnesia, hemodinámicamente estable, que ya mejoró su graduación de conciencia en 15 sobre 15. En este momento se está repitiendo una tomografía de nuevo y según esté estable las imágenes, ella pasaría a internación, por lo menos por tres a cuatro días. Podemos notar que los escalones y aquí justamente ya la parte donde tiene que bajar el pasajero no es un espacio muy alto el que tienen. Sin embargo, la joven golpeó directamente la cabeza contra la vereda. Conversábamos también con el chofer de esta unidad y con pasajeras, jóvenes estudiantes que viajaban al mismo momento que Camila Fiorella y relataban que cruzar la ciudad de San Lorenzo es sumamente riesgoso. Y justamente acá, esta parte de lo que se subieron los vendedores y pasando el semáforo allá de la esquina, se cayó ya la chica. Y supuestamente un muchacho le quitó su aparato celular y la chica se bajó detrás del muchacho. ¿Qué más o menos pudiste verlo? No, yo la verdad que le vi a la chica en el suelo ya y paré ahí, me iba el transporte y como se ve, me bajé y le auxilié a la chica. Ahí no me avisaron, me avisó un pasajero, me dijo que se cayó un pasajero y yo no me di cuenta lo que pasó. Hasta que me dijo que le robaron su teléfono y que la chica se quería bajar detrás a perseguirle, ¿verdad? A nosotros nos dicen que nosotros conocemos a las personas, pero es mentira eso, se cubren todos ellos. ¿Y la cámara de tu colectiva? La verdad que no funciona, no está funcionando, aparte de la ética, 15, 20 minutos estaba acá y no venían los bomberos ni la ambulancia. Después vino la patrullera y vino la ambulancia, la auxiliamos y la llevó en calle. ¿Usabas o no usaste tu teléfono en el colectivo? Uso después de pasar al mercado para avisar a mis papás que voy a mi casa y todo eso. ¿Cómo es pasar acá por esta zona? Es peligroso, es peligroso. ¿Vamoso zona roja como que es? Sí, zona roja. ¿Ayer a una chica le sacaron su teléfono? Sí, nosotras estábamos también en este colectivo. Sí. Al principio dijeron que se cayó una chica y nosotras nos quedamos así, tipo, ¿qué pasó? Y pensamos que se tiró nomás y nos tocó el timbre. Muy peligroso. Es algo que se sabe, es preocupante, pero es algo que tenemos que convivir porque estamos en un país donde la seguridad no es lo principal. En San Lorenzo hay cientos de vendedores ambulantes, muchos de ellos dicen estar organizados, cuentan con chalecos y con un registro incluso en la comisaría primera de la ciudad, así como también en la municipalidad. Sin embargo, reclaman que hay personas desconocidas que se infiltran entre ellos simplemente para delinquir. Agua, agua, tres mil, agua, mineral, bien fría, tres mil. 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 A dos, a dos, a tres mil, caramelo, de flotas, a mil. Bueno, acá nosotros la mayoría estamos censados y tenemos chalecos. Pero no, es de acá el vendedor el que vino, supuestamente vendedor, no, es vendedor. Él viene de Fernando entre cuatro mojones a robar acá y luego después se va y nos deja el problema acá encima. y bueno, y ayer se le llevó a nuestro compañero de trabajo de acá tres y después vino el comisario y nos dijo que supuestamente fueron ellos y nosotros le agarramos a las nueve de la noche, le agarramos al que le robó a la chica ¿A este Diego? Sí, nosotros mismos le agarramos y le entregamos al comisario porque nuestro compañero de trabajo, el que estaba acá trabajando se iba a ir de balde por algo que él no hizo Yo por ejemplo le reconocí al muchacho que hizo el maná, era ir al comisario ¿Y el chapilla se pasó corriendo? Se pasó corriendo y por Facebook le buscamos y buscamos su foto en el Facebook y le enviamos al comisario, acá lo que es el tema, los policías por ejemplo tienen que hacer su trabajo ellos tienen su trabajo ese Camila Fiorella se recupera favorablemente en el hospital del trauma en los próximos días ya podría tener el alta debido al pronóstico favorable sin embargo habrá que ver cómo supera el trauma que le tocó vivir y además también ver de qué manera pueden caminar esa carrera universitaria con la que tanto sueña ser una profesional de la psicología y de esa manera ayudar a las personas